Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club América vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver el amistoso. A. Santos Laguna de Torreón y las águilas del Club América se verán las caras este jueves 23 de marzo en los Estados Unidos en un partido amistoso tras el parón de la Liga MX por la fecha FIFA. El juego dará inicio a las 8 y 15, tiempo del centro de México y podrás verlo a través de la señal de tu DN y VIX Plus. Será un partido atípico por la ausencia de los seleccionados nacionales de cada club, por lo que los suplentes y reservas de ambas escuadras podrán mostrarse ante sus entrenadores en busca de ganarse un lugar en el primer equipo. Por el lado de la América son hasta 10 seleccionados nacionales, 3 mexicanos, 3 uruguayos, un peruano, un paraguayo, uno norteamericano y un chileno. Alineaciones probables del Club América vs. Santos Laguna Club América Jiménez Orquín Fuentes Lara Lashun Dos Santos Campos Fidalgo Roger Dami Viñas Santos Laguna La Hood Campos Doria Rodríguez López Bruneta López González Medina Preciado y Muñoz América viene de ganar el Clásico Nacional 2-4 ante el Guadalajara, mientras que el Santos fue zarandeado de fea forma por la fiera del Club León con un marcador de 4-1. Luego de que el fin de semana pasado se impusieran contundentemente a las chivas, en una edición más del Clásico Nacional, Club América partió a Estados Unidos para sostener dos partidos amistosos aprovechando la primera fecha FIFA del 2023. El primero de ellos será frente a Santos Laguna, mientras que el segundo ante los solos de Tijuana. Con estos dos compromisos como parte del Tour Aguilas, Fernando Ortiz, técnico del equipo, pretende que sus pupilos no pierdan el ritmo ante el parón de la Liga MX, pues sabe que se viene la recta final de la temporada regular del torneo Clausura 2023, donde buscarán terminar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general para acceder directo a la fiesta grande. A pesar de que son encuentros amistosos, se tienen grandes expectativas, sobre todo contra los Guerreros, quienes se ubican en la novena posición del certamen con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y cinco descalabros. Pese a que el equipo no vive un buen momento, Santos Laguna aportará dos futbolistas en la fecha FIFA a dos diferentes selecciones nacionales. México y Ecuador serán quienes tengan presencia de los santistas, por lo que el club dio información sobre el viaje de ambos jugadores con sus respectivos combinados nacionales.